No ha estado mal, ¿eh? Seguro que tú no serías capaz de hacer algo parecido. Ni siquiera entre la tribu Orni existe alguien capaz de crear corrientes de aire ascendentes como las mías. Son todo un prodigio. Estoy seguro de que mi inigualable talento nos dará ventaja ante Ganon si luchamos en el cielo. Y yo, Revali, como arquero más destacado de mi tribu, puedo acabar convirtiéndome en el elemento clave para la victoria. A pesar de ello, quieren que me conforme con ayudarte. Solo porque tienes esa patética espada destructora del mal. Menuda estupidez. Vaya, ¿he herido tus sentimientos? Entonces, ¿por qué no nos batimos en duelo? Conozco el lugar... Perfecto para hacerlo. ¿Qué te parece allí? ¡Ay, qué metedura de pata! No eres capaz de llegar hasta la bestia divina tú solito, ¿verdad? No eres capaz de llegar hasta la bestia divina tú, ¿verdad?